Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos sobre Tarek William Saab, la loca de los mil tatuajes, ha dicho que ya va a ponerse al corriente en cuanto a la denuncia realizada por la candidata presidencial del SAS Solórzano, quien asegura que personas ligadas al ejército de liberación nacional le enviaron una serie de mensajes que ella ha compartido allí en una toma de captura de las amenazas que le hace supuestamente el ejército de liberación nacional a ella por ella estar lanzándose a la presidencia por ser enemiga política de Maduro, en fin, cosa que en las redes sociales muchas personas no le creen. Es más, ya cuando compartimos la noticia veíamos como casi el 99% de las personas que hablaban en el Instagram, que hablaban en las redes sociales, en X, en otras redes sociales sobre el tema, decían que esto era un autogol, era una manera de buscar la candidata, llamar la atención porque está de última en las encuestas. El fiscal general, la loca de los mil tatuajes, anunció el domingo, el sábado hizo la denuncia a Delsa, y el domingo salió la loca de los mil tatuajes diciendo que iba a investigar amenazas de muerte contra la precandidata presidencial, las cuales involucran a la guerrilla colombiana que tiene vida en Venezuela, el ejército de liberación nacional ELN, mejor conocida como los helenos en Colombia, según las denuncias que la exdiputada opositora público en las redes sociales. Ante las amenazas de muerte que denuncia a través de sus redes sociales, la ciudadana Delsa Solórzano, hemos decidido designar al fiscal 94 nacional en materia de derechos humanos para investigar dicho suceso. Así dijo en Twitter el fiscal impuesto por la constituyente Tarek William Saab, alias la loca de los mil tatuajes, sin otro comentario al respecto. La exdiputada, una de las 13 personas que busca convertirse en la banderada de la oposición para las presidenciales del 2024, expuso este sábado las amenazas que le llegaron a través de Facebook, y que incluyen frases como las fuerzas colectivas del ELN o del Ejército de Liberación Nacional van a asesinarte. Asimismo le aseguran como ya cayó el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles al término de un mitin en Quito, ahora es el turno de ella, decían allí. Por ello Solórzano, que asegura ser víctima de constante acoso y de persecución, ha optado por denunciar este hecho, explicó, en virtud de los grandes acontecimientos que se han dado a nivel internacional y los graves hechos ocurridos recientemente en Ecuador, visto que esta amenaza tiene claras motivaciones políticas. Vista la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, voy a realizar esta denuncia formal ante los organismos internacionales. Asimismo, en cuanto a mi campaña presidencial, yo seguiré recorriendo el país y llevando el mensaje de cambio y esperanza que tanto anhela Venezuela, agregó la presidenta del partido Encuentro Ciudadano. El grupo guerrillero, que en julio negó la autoría de las amenazas contra la precandidata presidencial María Corina Machado, hasta el momento no ha hecho ningún comentario sobre esta nueva denuncia que hace Delsa Solórzano. Repito, en las redes sociales, nadie, absolutamente nadie, se cree el cuento de esta amenaza a Delsa Solórzano. Bueno, vuelvo y repito, como lo han dicho más de uno, va de última en las encuestas. Otro dice, por ahí no llega ni al 0,5% de intención de voto. ¿Por qué amenazarla a ella? ¿Por qué no amenazar a Benjamín Raúl Seu? ¿Por qué no amenazar a otros personajes que están allí, están dentro de los primeros puestos? El mismo Manuel Rosales, que se sabe que es el candidato oficial de Nicolás Maduro, por qué no amenazarlo a él, para hacer el parapeto y darle más fuerza, más impulso. Bueno, no sabemos, el caso es que si las investigaciones se hacen como es y se demuestra que aquí lo que hay es intenciones publicitarias para ganar fama, debería aplicársele también la ley. Y por esto, porque eso es un delito, eso se constituye delito. La difamación, el señalar cosas que realmente no están sucediendo para traer la intención de voto. Bueno, esa es mi manera de pensar, no sé qué piensen ustedes. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas, lo quiero mucho. No olviden visitar autodidactamillonarios.com Te recuerdo que hay excelentes cursos para ti y si tienes un conocimiento que compartir, el curso de Masterclass en creación de cursos digitales, la primer clase, tremenda clase, gratis, para todos aquellos que se inscriban, totalmente gratis, puedes aprovecharle el día de hoy. Y te recuerdo que si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, tienes que acceder viendo el video que aparece allí en la página de autodidactamillonarios.com solo si vives en uno de los tres países, Venezuela, Cuba o Nicaragua. Si no vives en ninguno de los tres países, accede directamente a la Masterclass en cursos digitales, en creación de cursos digitales. Coloca tu correo electrónico, confirma el correo electrónico y comienza esa Masterclass gratuita. Si quieres vivir de tus conocimientos o si conoces a alguien que tenga algún conocimiento y que quiera ser coproductor contigo, aquí hay dinero para hacer, tú decides. El dinero está hecho, decía mi señora madre, hay que buscarlo. Me despido, bendiciones, hasta la próxima, dedito arriba, pa'lante, es pa' allá.